Dice el mundo en un titular, pues eso, que no deja indiferente a nadie, el paparazzi Gustavo González a la policía, entre comillas, con lo cual entiendo que él le dice esto a la policía, discos duros, sí, Viagra para ti. ¿Esto se lo dice Gustavo a la policía? Pregunto. Yo me llevo las manos a la cabeza del pitorreo y del cachondeo que esto parece ser, está siendo. Dice el paparazzi, atención porque esto no es ninguna broma, el paparazzi obstruye la instrucción del caso de espionaje a famosos que ha acabado con Sálvame y que se prorroga hasta diciembre, tensión hasta ante el juicio en la fábrica de la tele. Estamos hablando del tema de la operación deluxe, es lo que viene a titular aquí, ¿no? En pocas palabras. Mirad, quiero hacer mención a unos tuits que ha publicado Paola Calvo, que yo creo que define muy bien, define, resume en pocas palabras. Paola Calvo, ya sabéis, es una tuitera bastante activa, bueno, que entiendo que sabe de lo que habla, y bueno, resume un poco, hace alusión a este artículo, y en tres tuits ha resumido un poco el artículo y creo que lo resume y lo define absolutamente a la perfección. Mirad, dice Paola en un primer tuit, la periodista Beatriz Miranda, quien publicara en exclusiva la operación deluxe para el mundo, atención, que sabe de lo que está hablando, nos trae nuevos datos, Gustavo González y los tres policías imputados se enfrentan a pena de hasta nueve años de prisión por delito, descubrimiento y revelación de secretos con privilidad. Supuestamente ya sabéis que esto es lo que está sobre la mesa. Esto es lo que Paola Calvo anuncia al compartir este tuit. Hay un segundo tuit que amplía la información, dice que obstruye Gustavo a la justicia negándose a entregar los discos duros con material sensible que se ventilaba alegremente en Sálvame. Discos duros, duros sí, Viagra para ti. Tú eres flojito, ¿verdad? Pues Viagra para ti. Eso le espetaba Gustavo al policía que le llamaba hace unas semanas, según el artículo. Bueno, me parece de una falta de respeto y de un pitorreo absoluto que esto, con el cariz que ha tomado, la gravedad del asunto y la repercusión que está teniendo y que ahora vayamos de dignos y nos vengamos arriba. O sea, la respuesta al policía que le llama es discos duros, entiendo que reclamaba los discos duros. Discos duros, duros sí, Viagra para ti. Tú eres flojito, ¿verdad? Pues Viagra para ti. Primero, esto es salirse por la tangente. ¿Qué tiene que ver todo esto con los discos duros? Pregunto. Para mí es salirse por la tangente. Y en segundo lugar, me parece de una falta de respeto brutal. Con el panorama que tienen y van a la suya, directamente. Hay un tercer tuit de Paola que dice, la instrucción de la operación de luz que comenzara en su día, con lo dicho por Mila Ximénez en Sálvame, se prorroga hasta diciembre por volumen de trámites e incremento de denunciantes. Kiko Rivera, además, dice, último en personarse existe tensión en la fábrica de la tele, se enfrentaría a indemnizaciones millonarias. Bueno, pues esto es lo que está sobre la mesa. Este es el último artículo que publica El Mundo. Beatriz Miranda es la persona un poco que puso las cosas sobre la mesa, ¿no? Y bueno, a día de hoy siguen saliendo cosas y suma y sigue. Lo dicho, saco en conclusión algo, yo no sé qué repercusión puede tener esto. Sí, Carmen, yo también creo que lo es, ¿eh? Por eso hago alusión a sus tuits, no porque sí. Sí, ¿cómo digo? Que me pierdo. No solo me parece terrible que se salga por la tangente en un tema tan importante y de tantísima gravedad que entiendo le está quitando el sueño, porque no seamos hipócritas, podemos hacer un poco, venirnos arriba y hacernos los dignos, Viagra para ti, discos duros, sí, Viagra para ti, en fin, todas esas costas que están diciendo aquí, pero al final de la jugada me gustaría saber qué procesión llevamos por dentro, ¿no? Quizá menos dignidad y más realismo y más humildad, en mi opinión, ¿eh? Titularía este extracto que sacaré de este tema, menos dignidad y más humildad. Así lo titularía, porque por lo menos colaboración en ese aspecto. De todas maneras, he de decir que es la misma Paola en sus tuits, con respuestas a diferentes usuarios de la plataforma, quien dice que de todas maneras cree, entiende que esto ya lo tiene la justicia en su poder, es decir, que ya lo tendría, ¿no? Pero vamos, es algo que apunta como que cree, no lo confirma exactamente. De cualquier manera entiendo que a la justicia no se le puede decir, pues sí, pues no, pues a lo mejor, pues Viagra para ti, pues discos para mí, esas cosas no entiendo que no pueden ir así por la vida. Se tomaría medidas, entiendo, pero esto es una percepción mía. Dicho lo cual, nada, que sepáis que esto está sobre la mesa y, bueno, pues un suma y sigue. Quizá, aquí quizá lo más, lo que más este la pueda dejar es que la instrucción de la operación de luz comenzara con lo que se dijo en su día en Sálvame, bueno, tiene tanto volumen y tanto, tiene tanto trámite y tanta documentación y tanto incremento de denunciantes que, bueno, que quizá que se prorrogase hasta diciembre, ¿no? Esto quizá va a ser lo que más me llame la atención, pero entiendo que todo requiere su tiempo, entiendo que cada cosa necesita llevarse a término y para eso no se puede correr. Así que, aunque parezca que es lento, aunque parezca que se demora, aunque parezca que nunca se acaba, pues todo requiere su tiempo y todo requiere su momento, ¿no? Así que, dicho lo cual, llegará. Avecillas, llegará.